Este helicóptero lleva mucho rato en esa posición y es la cosa más hermosa que he visto en el mundo. No hay máquina hecha por humanos más linda que un helicóptero. Lamentablemente lo único que hace es flotar, sobre todo en las películas. Bueno, día lunes, primera semana de abril, comenzó bastante agitado, pega, lo de siempre. Pero ahora voy en camino a la casa de mi bolola porque la pobre en el evento de ayer, algo le cayó mal, está débil, sí que le compré unas cositas para que cumplir la recomendación de la abuela que enfermo que come, no muere. ¿Cómo estás, Monse? Cansada. Lo siento. Lo siento en invitarte a la casa de mi amigo y que te enfermaras. Me siento súper culpable. ¿En serio? ¿Qué pasa? Loco, vengo de vuelta y el helicóptero sigue ahí. Sigue estando ahí. Ahora queda un pará. Buena. Y mientras camino a juntarme con Rocks y Metalons, quiero hablar un poco de la copia. Bueno, a veces la copia en el tema creativo es súper mal vista. Pero es un recurso sumamente importante y súper necesario como para desarrollar nuevas habilidades. Cuando uno aprende a tocar la guitarra, lo primero que hace es aprender a hacer canciones de otras personas. Cuando ya te aprendes las notas, el siguiente paso es quizás tratar de escribir una canción. Básicamente lo que te permite la copia es aprender las reglas para después saber qué reglas vas a abrazar, a aprender y qué reglas después romper. No, 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 no. Bueno. Al fin desperte a la hora que tengo que despertar todos los días. Oh, me duele la cabeza. Bueno, ya he hablado de esto Pero mi estilo de vlogging Se ha basado mucho En el estilo de Casey Neistat Tengo su lente Cada casualidad que uso la misma Marca de cámara Que tengo el micrófono Lo tenía antes de ni siquiera Saber de Casey Neistat Pero bueno Lo que pocos saben en si Es que en realidad No le copio tanto a Casey Neistat En el contenido Sino a otro compadre Que también se paraba Muchas veces Frente a una cámara A hablar I figured it out I figured it out What? I'll tell you Everything Why everything sucks Entonces Craig Ferguson fue Durante 10 11 años El conductor De The Late Late Show Y el compadre Tenía una filosofía De ser Totalmente honesto Hay episodios maravillosos Donde cuenta Cómo fue Durante muchos años Un alcohólico Y adicto a la cocaína Y hay un capítulo hermoso Donde Craig Ferguson Vuelve de Escocia Y ya dedica todo Un episodio A la muerte de su padre Es going to be A bit different tonight A bit of a different show My father Robert Ferguson Died on Sunday It may not be A flowing or accomplished Piece of television That you're going to see But I don't care And I want to tell you If I get weepy And I don't want any slow Camera zooming in And music And stuff like that You don't need to Manufacture the drama My heart's broken My father's dead That's enough Y se emociona Y se deja Ver super vulnerable And when I When I was watching Television with him He used to I used to sit In front of him And he would sit Behind me And he put his hand On my head And I love that Esa honestidad brutal De Craig Ferguson Siempre me llamó la atención Y eso es lo que he tratado De hacer con este vlog De ser Totalmente honesto Porque en verdad No tengo nada que esconder Y una de mis secciones Favoritas del show De Craig Ferguson Era cuando recibía Los mensajes De los Televivientes Al cual él llamaba Tweet Mail Todos los miércoles Saldrá esta sección Ya le tengo nombre Pero En honor Al tributo Que estoy haciendo A Craig Ferguson Vamos a hacer La presentación Que él hacía Así que Play the jingle Va a sacar Los pedales Y va a empezar Con una pregunta Que me hizo Magox1979 Hace mucho Mucho tiempo Y se le leía La respuesta ¿Qué pasó Con los notebooks Que compraste En AliExpress? Contexto En AliExpress Había una oferta De notebooks Muy muy buenos A un dólar Me arriesgué Para ver Que pasaba Y compré Dos notebooks Estos tipos Hicieron esta Como especie De estafa Para tener acceso A mandarte notificaciones Por la aplicación Y así Venderte promociones AliExpress Viene ahí Porque me volvieron La plata Y no pasó nada Es una historia Muy bienvenido Creo que mucha gente Me está dando Feedback muy positivo Sobre mi edición Así que bacán Espero verte En los próximos videos Jorge Guzmán Hace una semana En el video Chopalusa Tienen que hacer Un cosplay De Jake y Finn Con Rots No sé muy bien Sobre eso Porque primero Tenemos pendiente El cosplay De el Cabo Salina Y el Cabo Freire Con Rots Porque es necesario La Felicia Hace dos semanas Puso en el video El peor consejo Que está saliendo En la tarjeta Y que también Lo voy a dejar En la descripción Me pegué La mansa maratón Vi todo en orden Fue guatimo Seco Soy fan Felicia La locura que te mandaste No se la recomendó nadie Pero gracias Por haber visto Los ciento veintitantos vlogs Que tenía En ese momento Y Para los que no quieren Darse esa paja Aquí hay una lista De los episodios Que para mí Me gustan caletas Entonces son Cuarenta y seis episodios De los ciento veinte Que está En volá Para finalizar Javier Astudillo Me dice Hace tres semanas En el video Dos grandes anuncios Uno de los mejores videos Que he hecho Dice Spoiler en el minuto dos quince El capítulo ciento veintidós Está para hacer El ciento de diecinueve de regreso Contexto Ahí me tomé Unas pequeñas vacaciones Del vlog Estuve más de un mes Sin sacar ningún video Porque necesitaba resolver Ciertas cosas Y volví al siete de Marzo Volví con un video Que decepcionó a varia gente Pero Me puse al día Con el Ciento veintidós Así que Vagan por eso Eso es todo por ahora Así que vayan Dejándome comentarios En YouTube O mándenme un Twitter O pueden escribirme O pueden escribirme a Hola Arroba Sauce Bailonia Punto Cl Y pidanme consejos Preguntas De cómo grabo el vlog Cómo no lo grabo Qué hago No hago Y un zoom Babilonia Para ustedes Wow Wow Ok Bueno Así con la copia No es como robar una manzana Si tú robás La mitad de una manzana Dos personas quedan Con dos mitades En cambio Si tú robás una idea Hay dos personas Con una idea completa Y eso es súper bueno Y lo otro que aprendí Es que son Las 11.55 del día miércoles Día donde tenía que publicar Ni que acá no alcanza A renderear Y subir esta manera Un miércoles Y que fallé En la publicación Lo que Me deja un poco ajoneado Porque Puta Quiero salir al día Con los vlogs Entonces necesito algo Para subirme el ánimo Creo que lo mejor En este momento Para subirme el ánimo Es ver un Timelapse Así Pero hermoso En los créditos Oye rompimos el récord Güera Nos quedamos metándose Está muy orgulloso de ti Y deshauce Y deshauce Y deshauce Y deshauce Y deshauce